¡Gol! 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 ¡Gigantezco enorme! ¡Fenomenal el primero del partido! Xavi. Con la pelota Sergio Busquets. Con la pelota Carvajal. Y si la cruza bien... ¡Gol! Termina definiendo a Mario como antes lo hacía Lineker. ¿Te acordás? Se metía en el área, no perdonaba. De verdad, Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le va a dar y sale un bombazo. ¡Y entra! ¡Gol! 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 ¡Qué final que se nos viene a prenderse los cinturones! Y más que eso... ¡Falte! ¡Ya está! Messi. Muy difícil que logren superar a este jugador pasando por su territorio. Le va a dar y sale un bombazo. ¡Gol! ¡Gol! Como ya nos tiene acostumbrados, otro gol con el sello de Cristiano Ronaldo. Cuando la pelota está en los pies de Cristiano Ronaldo, el gol ya se siente. Luka Modric. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Lo que hizo no es cualquier cosa. ¡Soportoso! ¡El portero que lo desvía! ¡Soportoso! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! Cristiano Ronaldo. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Goloso! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Ahora Jordi Alba. Balón para Karim Benzema. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Es para pedirle. ¡Y está gol! ¡Gol! 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 ¡Modric! ¡Epa! ¡Qué buena! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Le quiere pegar! ¡Gol! 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 Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. Podía haber elegido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre. Es para pegarle. ¡Le disparó! ¡Gol! 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 El arquero estaba muy bien ubicado. Pero el centro había sido perfecto. Y no pudo impedir el gol. ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Gracias!